Noche Latina Sí, ya estoy ¿Qué tal? Usted tiene, perdón, 19 años Sí Ok, Evelyn, es sobre una propuesta de trabajo Me imagino que usted anda buscando trabajo, ¿verdad? Sí, anda buscando A ver, cuénteme Aquí estoy leyendo más o menos Bueno, no lo entiendo muy bien Porque no sé, creo que al muchacho que me pasa la información Se le cayó, no lo entiendo Pero igual estoy haciendo una evaluación para el personal Que posiblemente podemos elegir A ver, cuénteme, Evelyn ¿Qué puede hacer usted? Bueno, pues por ahorita No, no Puedo hacer bastantes cosas Sí, correcto Pero nunca he trabajado A primera vez que trabajaría Correcto Ajá O sea, que no tiene experiencia O sea, no me puede decir usted Bueno, yo soy buena para esto, esto y esto y esto Ajá, porque nunca, o sea, nunca he trabajado Ya Evelyn En el área, ¿conoce algo del área administrativa? Sí, de eso No, o sea No, no, no se va Pero tal vez si me lo explicara Me dijeran cómo voy a hacer las cosas Tal vez iba y no Ajá Ya Evelyn Quiero ver Sí, lo que pasa es que ahorita nos surge para esta semana Una persona para el área administrativa Como asistente Pero el problema es que Yo necesito alguien que por lo menos O sea Bueno, sepa Bueno, lo primordial Que sepa hacer café Que sepa atender a nuestros clientes Que Que más Que sepa barrer O sea, hacer limpieza Pues me entiende ¿Eh? Pero lógicamente eso va a ir evolucionando Depende a lo que usted Las aptitudes o la O lo que O a la escuela que usted tenga Me imagino Pero como usted me dice Que no tiene Mucha Diez con diez Diez con diez Evelin, ¿qué pasó? Ay, es que quizás No tenía señal Me dejó colgado Bueno, Evelin Este Pero su disponibilidad Necesito saber, Evelin Porque, o sea O sea, si hago una evaluación Y el día lunes Tengo que entregar un reporte Entonces Y disculpe a la hora Que le estoy marcando Pues porque Sí, no importa Está bien Necesito hacerlo ya Pero lógicamente Las personas que necesitan trabajo Tienen una sensibilidad Esperan una llamada Hace un mes Creo que vino a entregar Un A su currículo, ¿verdad? Hay a Kimber Ajá, correcto Hace un mes, ¿verdad? Sí, hace un mes Ajá Tenemos que entregar un informe Y una reunión Entonces necesito Tener a alguien Necesito tener una persona En la cual yo pueda confiar Pero no sé usted Usted dígame, Evelin Eh, como en atenderlas Como en qué O sea, Evelin O sea, atenderlas Buenas Viene el señor Digamos Gustavo Buenas El licenciado Gustavo Pasa adelante Esa es su butaca Como nosotros Nos sentamos en un foro Casi no es un foro Pero las sillas son numeradas A la hora de hacer A la hora de hacer Una conferencia ¿Me entiende? Son numeradas Entonces Son personas O sea, tenemos dos Pero en serio Son cuatro Entonces necesito dos más ¿Me entiende? Entonces Lógicamente Que dependiendo Cómo usted Elabore El día Que necesitamos Ese día Si puedo Sí, o sea Por eso le comento Pero yo necesito saber Qué hace usted O si yo puedo confiar En usted Digamos En su trabajo Y decirme Sí, yo soy apta Para poder Atender empresarias También señoras Ejecutivos De venta Y todo lo demás ¿Dónde ¿Dónde es que vive usted Exactamente Evelyn? Aquí Yo voy a escondir El filar Ah, ok Por eso Pero su disponibilidad De tiempo ¿Cómo está? Cuénteme Pues Tengo tiempo Siempre Porque por el momento Está aquí en mi casa Ojo Nosotros damos transporte También Evelyn Por eso no se preocupe Porque a veces Las conferencias Se alargan O igual Porque vienen Pero yo solamente Tendría que atender A las personas que vienen Sí, como le digo Usted está en la entrada Con las demás Personas Solo dándole Llevarlas ahí Correcto, correcto Correcto, correcto Digamos Vienen A lo mejor Si bien lo haría Ajá, correcto Estamos hablando De 700 dólares Pero eso sería Hasta el final del mes Porque son varias ¿Me entiende? Son varias conferencias Las que se vienen Entonces sí Me urgiría Pero que me dé Una 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 referencia Eso voy a decir Sí, mire Yo me comprometo A esto Y esto Y esto Pues sí me interesa En eso Yo siento De que tal vez No fuera Tan así O sea No sé Tal vez Nunca lo he hecho Así de que Atender así Sí, yo lo entiendo Pero ¿Cómo le explico? Va, mire Ahora va la segunda parte Vamos a lanzar Nuestra nueva imagen Que se trata De La preservación Y el cuidado Sobre los conejos Entonces Lo que necesito Es que las chicas Se vistan O sea Ustedes Y van a haber Dos caballeros Con ustedes Igual Ellos van a estar A la hora Del ballet parking Ingresando a las personas Y ustedes recibiendo Como Por decirle así Casi como edecanes Pero ustedes No son edecanes Sino que van a estar Vestidas como O sea Un traje de conejito Pero no Y orejitas Y dándole la bienvenida Como En referencia Al nuevo lanzamiento De nuestra marca Que usted ya conoce ¿Me entiende? Entonces por eso Yo necesito saber Si usted me dice Pero yo soy un poco penoso Y no sé qué Por eso yo le Yo quiero preguntarle ¿Me entiende? Si usted está apta Para eso Como le digo Tal vez Si fuera penosa Pero en verdad No sé si quiero trabajar Y no sé Me interesa eso Tal vez lo haría Lo haría Evelyn Pero también Hay unas capacitaciones Digamos Una capacitación De un día ¿Me entiende? En la cual Nosotros Tomaríamos las medidas Ya sea de O sea Sus medidas Pues Igual Se tienen que ocupar Dientes O sea Dientes postizos Así como los conejitos Vaya Así Las orejitas Y todas esas cosas Porque es En el lanzamiento De nuestra nueva imagen De la marca Entonces Le pregunto Porque el problema Bueno O por qué le pregunto Es porque muchas veces Cuando la gente viene aquí Y les comento Dicen No, no, no Pero eso no Por eso me dijeron Me dieron la hora Pregunta antes Decile De qué se tratan Los detalles Y si ella acepta Que se venga La próxima semana Que se venga La próxima semana A lo que es La capacitación Y El próximo fin de semana El gran lanzamiento Ah, o sea Que primero tendría que Fuera nada más A A Me voy a enseñar Sí, pero Pero Lo que pasa Evelyn Vale Como le digo Usted Vamos a tomar medidas Usted viene en la capacitación Lógicamente Si yo la estoy ya Tomando en cuenta Es porque ya Yo la necesito Porque me urge Entonces Usted quiere quedar acá Nada más Depende De su trabajo De cómo lo haga El día de los eventos ¿Me entiende? O sea Usted ya está contratada Con nosotros Pero si usted hace O sea Si los clientes Quedan satisfechos Si las personalidades Que van a venir A la conferencia Quedan satisfechos Usted Ya está asegurada ¿Me entiende? Y pasaría ya Al área administrativa Ya en la cual La ubicaríamos Ya sea Con algún ejecutivo De ventas Como asistente Como asesora Igual va a haber Alguien que la va a estar Asesorando Que le va a decir Mire Evelyn Tiene que hacer esto Evelyn tiene que hacer lo otro O si no pueden Las cosas contables Igual le tienen que enseñar Pero Todo dependería De eso Es como Es como Como el reto Para usted Para poder quedar en la empresa Al igual El día del evento Tiene que dar O sea No van a andar Con tacones Ni con nada Porque el traje El traje que usted va a ocupar Tiene que andar Totalmente descalza ¿Me entiende? No tiene que tener hongo Vamos a hacer un examen Por eso le aviso Posiblemente creo que el día Miércoles le marco Para poder hacer ya la Ya formal Cuando usted vendría A la capacitación Porque el próximo fin de semana Sería ¿Le parece? Sí, está bien Ok, permítame un segundo Solo le voy a pasar A mi ejecutivo Para que él ya le confirme Y le tome los Los demás ¿Le parece? ¿Le parece? Ok, permítame Muy buenas noches No tiene hongos No Porque de verdad Este... ¿Los pies irritados? No ¿Se pone crema? Sí Sí se pone crema A ver, ¿cada cuánto hace usted el pedicure? Cada quince días Cada vez dos semanas Ok Este... Bueno, ya le dijeron Verdad que tiene que utilizarlo Nos vamos a dar los Los dientes postizos Los dientes de conejo Y este... Yo creo que en la capacitación Vamos a ver todo eso Porque Tiene que ser Bueno, cuantas pruebas Para poder hablar bien Porque No creo que vayan a Hacer interferencia Pues, pero Este... Evelyn Eh... Vamos a ver Entonces Le esperamos ¿Estamos listos entonces? ¿Oh? Sí, estamos listos Evelyn Este... Vamos a... Vamos a... Me va a brindar en este momento Sus... Sus datos Deme... Deme cuál es todo su nombre Por favor Ok Vaya, permítame ¿Cómo se mantiene? Ok Eh... ¿Soltera o casada? Soltera o casada Ok Este... Bueno Ya tengo aquí su información Y le paso en este momento A mi compañero Que... Que me dijo Que se le ha olvidado Algo decirle Un gusto a Evelyn Bueno, está bien Paso buenas noches Permítame Bueno, Evelyn Agradecido Le tomó los datos A mi compañera ¿Verdad? Sí Bueno, perfecto Evelyn Ahora, una última cosa Eh... Fíjese que en la semana Eh... Vamos a estar Eh... Haciendo una... Campaña De nuestra nueva imagen Es... ¿Has escuchado alguna oportunidad? ¿La scan? Sí Vamos a tener... Vamos a tener que ir A la scan Ajá Eh... A presentar una imagen A presentación Entonces por eso Necesitaría también que usted Nos acompañara esa noche ¿Ok? Ok Y el día sábado Hay un programa Que se llama Noche Latina Que se encarga Que las personas Le envíen números de teléfonos A las demás personas O sea, así como nosotros Que trabajamos en Nescan Para decirle que todo esto fue ¡Una broma! Evelyn, por favor No me vaya a castigar Evelyn, por favor Evelyn Hola Evelyn, estoy esperando Inizar el traje de conejo Evelyn Evelyn Evelyn, te estamos... A mí me dijeron que usted Tenía hongos en los pies Mentiras Evelyn, te estamos hablando Del scan Ah ¿Tenés alguna radio cerca Por ahí Para que puedas sintonizar O no tenés alguna radio Por ahí cerca? No hace la broma O no nos crees O no nos crees Quiero ver Quiero ver Espere, espérame Ya te voy a decir Quien te manda hacer la broma Te va a hacer una broma Una broma Evelyn Que la manda hacer Freddy Edgardo ¿Sabés quién es Freddy Edgardo? Sí, ya me lo puedo ¡Uy! Bueno, Evelyn, por favor Evelyn, ¿alguna vez has tenido Hongos en tus pies? ¿O nunca has tenido hongos? ¿Ah? ¿Nunca has tenido hongos en tus pies? No ¿Nunca? ¿Nunca has tenido hongos? ¡Ay, bueno! ¿Se enteró Evelyn al final? Pobrecita No Demasiado 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 10 de la noche 21 minutos Ahí estaba la primera Ojalá salga la segunda A ver, hay que esperar ¿No? No sé Jure que no volvería a sucederme De nuevo Volvió a pasar Que Corpido No volvería a enredarme En su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh 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 Hablando de amar Que Corpido No « Tres» ¿Tres» En su juego